No puede ser más importante dar un golpe periodístico que decir la verdad. Una de las cosas que más llamó la atención fue que nuevamente se intentó... Es que son muy evidentes, pero ya llega a aparecer absurdo lo burdo de estas personas, vincular a esta mujer con el Partido Comunista y el estallido social. Y las pensiones de gracia, porque dijeron que tenía pensión de gracia también. Mira, de hecho esto ya es una periodista, Francisca Aldunate, quien pide disculpas porque ella lo publicó. ¿Quién es la mujer que valió a tres personas en Los Valledores? Ex-militante comunista y recibe pensión de gracia. María Seoy Arce es recurrente en el sector y cuenta con antecedentes penales, además de detenciones, por lanzar bombas molotov durante el estallido social. Era todo una mentira. Aquí, yo vi la primera que lanzaron y no era tan elaborada como esta, que parece que fuera 24 horas. Claro, porque le copiaron hasta la tipografía. De hecho yo creo que una de las partes debe ser real y otras partes están falseadas. Esa es la verdadera. Esa es la correcta. Esa es la verdadera, ¿ves? Sería una persona recurrente en el sector. Estamos lamentablemente, y esto es lo que nosotros tratamos siempre de atacar y colocar el foco en lo que corresponde como medios de comunicación que somos, ¿cierto? Ustedes saben, en esta crisis de los medios de comunicación se genera mucha desconfianza. Y hasta nosotros muchas veces desconfiamos de los medios de comunicación institucionales, más conocidos, ¿cierto? Que a veces tienen, todo lo que describió Hassan, vínculos con el poder que nos llaman la atención. Por lo tanto, cuando hay un ambiente de desconfianza y en las redes sociales aparecen personas que se arrogan las facultades de medios de comunicación y comienzan a procesar maliciosamente la información, en medio de este clima de desconfianza hay un caldo de cultivo para que las fake news tengan una amplitud inusitada. Y hoy día, lamentablemente, hay muchas personas que solo se están informando por redes sociales, lo que está muy bien. Pero yo le pido un favor, cada cosa que le llegue, cada cosa que lee, cada información que sea retuiteada, contráctela, contráctela. Busque dos o tres fuentes que la ratifiquen, porque si no, es muy probable que sea mentira. Y hoy no hay, de parte del gobierno, una política real en contra de estos fake, en contra de estas mentiras. Por lo tanto, proliferan de manera maliciosa, de una forma indiscriminada, provocando un daño enorme a la fe pública, a la capacidad de espíritu crítico que debe habitar en todas las personas y, por supuesto, a la difusión de falsedades. Y la difusión de falsedades no le va a hacer bien a una sociedad. Todos quieren llevar agua a su molino. Y en el caso de la gente de ultraderecha, hay un equipo donde existen personas con multicuentas, otros que son pagados. Hay bots que van retuiteando, entregándole amplitud a estas informaciones y, lamentablemente, al final del día, yo estoy seguro que hay muchos que, lejos de contrastar, terminan creyendo esta cuestión. Y eso genera un daño profundo. A la periodista decirle que sí, nos podemos equivocar todos, por supuesto. Pero ojalá que aprenda de esta lección. Y para los periodistas es más grave. Ella dijo, el apuro me ganó. Y eso es muy, muy, muy grave. No puede ser más importante golpear, y se lo digo a los que están, ojalá, estudiando periodismo, ojalá me escucharan. No puede ser más importante dar un golpe periodístico que decir la verdad. Y a la larga, a la larga, siempre una mentira va a tener más eco que la clarificación posterior cuando se desmiente. Siempre, siempre. A ti te acusan, después eres inocente, pero la mancha no se te borra jamás, porque ella es lo que se llama castigo social. Y creo que es labor, ya que el gobierno no está haciendo nada, de las instituciones de educación, y ojalá, desde la educación primaria, comenzar a formar en pensamiento crítico a los niños y a la gente para que en el futuro no caigan en estos bulos con la boca abierta, como lo están haciendo hoy. Creo importante distinguir entre un problema individual de la incapacidad de distinguir entre una fuente fidedigna y una noticia falsa, y el problema estructural de las fábricas de noticias falsas. Porque la incapacidad personal de distinguir entre la verdad y lo falso es un problema universal. Eso no es algo nuevo en la humanidad. Las personas siempre pueden caer en un engaño, en un autoengaño, en una mentira, en una confusión. Hoy día se habla mucho del terraplanismo. Es tan absurdo creer que la tierra es flana, si sabemos que hay personas que han ido a Australia, ¿no? Igual existe una conspiración en la internet que Australia no existe. Hay personas que creen cosas de lo más loco, pero eso no es algo nuevo. Al otro lado, la máquina de noticias falsas. Porque se puede inventar noticias falsas de todas partes, el terraplanismo, el extraterrestre, el rechazo, porque van a quitar la casa. Todos son mentiras sin evidencia real, pero solamente uno en esa lista, extraterrestre, el terraplanismo, el rechazo. Solo uno de esos es algo que ha sido producido con fines de lucro para defender los intereses de unos poderosos. Entonces, yo distinguiría entre las conspiraciones inocuas, es que son parte de la capacidad personal de autoengaño y lo que es una fábrica de noticias falsas de personas que están buscando producir un efecto de manipulación de la opinión pública, que es algo estructuralmente distinto, donde sí es necesario otro tipo de política pública. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Gracias. 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 Gracias.